A todos mis amigos, de Cuba en general, también a los colegas de la América Central. Guaguaco, de mi Cuba, yo les quiero aquí brindar. Guaguaco, de mi cubita, que nació de mi solar, que nació de mi solar. Guaguaco, de mi Cuba, pa Nueva York, pa Puerto Rico, pa Venezuela, para Brasil, para el Perú. Guaguaco, hay pa' los chilenos, guaguaco, pa' los haitianos, guaguaco, para Argentina, guaguaco, pa' los aztecas, guaguaco. Guaguaco, de mi Cuba. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!